¡Suscríbete a la madrina! Tengo a mi Lupe con su boquita risueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otro sufra más por mí Pues ahora sí Mi Lupe con su boquita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tu brazo Porque no quiero que otro sufra más por mí Y al resto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Venganse todos! ¡Vamos! ¡Venganse, profe! ¡Venganse, profe! ¡Venganse, profe! ¡Venganse, profe! No ¿Como es Tommy? ¡Eso, eso, eso! ¡Va a estar la madrina! ¡Abre todo su círculo! ¡Solo, solo! ¡Abre todo su círculo! ¡Abre todo su círculo! Que huele polvo, que huele polvo Tengo una gallina abada Tengo una gallina abada Que siempre está muy bonita El planta está en el nido El planta está en el nido Tiene su colita chueca Tengo una gallina abada Que rangoce a Tamaulipas Que rangoce a Tamaulipas Que rangoce a Tamaulipas Tengo una gallina bajada, tengo una gallina bajada Tengo una gallina bajada, tengo una gallina bajada Tengo una gallina bajada, tengo una gallina bajada